saludos amigos les habla señor gonzález y en el presente vídeo les quiero explicar cómo fue el proceso de asesoría con este cliente su nombre es juan martínez es de méxico y un saludo si me está viendo él me contactó y me envió este plano de su casa de las dimensiones de su espacio para realizar una cocina tomó en consideración el desagüe donde irá el fregadero o lavaplatos la distancia del canto izquierdo y la distancia del canto derecho de la ventana así como también el ancho y el alto de esta misma y la distancia de la ventana desde el piso hasta su umbral inferior acá tenemos una ventana panorámica y acá una puerta normal que da acceso a otra zona de la casa entonces la cocina va a ser construida en este espacio en este espacio en forma de l él nos envió también las dimensiones de su estufa estufa completa a gas y nos envió también más información sobre los detalles de su espacio posteriormente comenzamos con el diseño de la cocina brindando en una propuesta al cliente según el espacio y sus necesidades acá tenemos el refrigerador cliente no quería ningún mueble sino que solamente fuera el refrigerador en la zona sin mueble arriba ni nada por el estilo tenemos la cocina según las dimensiones que le envió acá colocamos un mueble especiero arriba un mueble para campana de 15 centímetros acá ubicamos el lavaplatos recuerden que en el plano que el cliente envió la plata estaba por acá el punto de desagüe acá tenemos la ventana complementamos con dos muebles gaveteros grandes acá como le dos puertas aquí hicimos un mueble complementario para llegar al línea acá tenemos una península que también se va a usar como desayunador este fue el primer modelo que se le envió el cliente o la primera propuesta según su espacio así tenemos una vista más detallada de cómo fue la distribución posteriormente hablando con el cliente decidió no realizar una península sino una isla así como vemos acá posteriormente luego de varios consejos recomendaciones y varias solicitudes del cliente él solicitó eliminar algunos muebles de este espacio porque quería la cocina un poco más pequeña quería también en la isla o desayunador fuera con ruedas que la pudiera rodar de ese espacio acá le presentamos un modelo más detallado al cliente enviamos unas nuevas vistas de acuerdo a varias modificaciones pequeñas que se realizaron en este caso como les había mencionado la isla o desayunador llevaría unas ruedas abajo que permitirá de rodar el mueble a unos zócalos que van a tapar las ruedas y así quedaría como un mueble sobrepuesto en el suelo una vez terminado el diseño final que ha elegido el cliente posteriormente vamos con la elección del material en este caso el cliente eligió este color que ven en pantalla y los espesores de tablero fue de 15 milímetros si más no recuerdo tenemos entonces acá el plano en 3d en fotorrealismo tal cual como le va a quedar el diseño a nuestro cliente y acá tenemos los planos correspondientes del diseño de la cocina de nuestro cliente acá tenemos la lista de materiales algunos tics de armado y el despiece y guías de armado para todos los muebles que componen el proyecto pueden contactarme a través de las redes sociales jm gonzález 3d a través de mi número whatsapp o a través de mi correo electrónico toda esta información se las voy a dejar en la descripción del vídeo y y y y y y y y y